Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Aunque me fuese la vida, aunque me fuese llanto Contigo me voy a mi salto, aunque eres como mi vida Cuando me quieres llegar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Aunque me fuese la vida, aunque me fuese morir Aunque me fuese la vida, yo no quiero sufrir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir Contigo me voy a mi salto, aunque me fuese morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!